Estamos con el candidato a intendente, Ricardo Alessandro. Quería que me cuentes sus sensaciones y tus emociones ante una diferencia tan grande con el grupo opositor. Es única la sensación. Es una sensación y una tranquilidad y un agradecimiento a nuestro pueblo. Un agradecimiento a todos los militantes de Salto. Y esto se puede solamente porque estamos todos juntos. Como dice, todos juntos, todos dice por ahí, ahí dice todo. Estamos todos juntos. Esta es la única posibilidad de poder llevar el pueblo adelante también. Eso que aprendan los concejales, los candidatos a concejales. Y todos vayamos todos juntos porque no queda ninguna otra manera de revertir un proceso que va a ser terrible y desolador para el pueblo argentino. ¿Qué tenés para decirles a aquellos que depositaron un voto de confianza y se acordaron de ustedes? Que muchas gracias. Que muchas gracias porque hemos trabajado muy mucho. Y de esa manera nosotros creo que le vamos a devolver con... Amo a mi pueblo. Después hay quinto mandato. Yo no puedo decir más nada porque realmente ha depositado una confianza única. Y creemos que en el futuro tenemos que seguir trabajando juntos. Lo único que digo. Y a mis opositores. Decirles, no voy a hacer ninguna crítica hoy. Que tenemos que trabajar juntos también. Acá hay una cosa que es muy importante. Que no esté desprotegido el pueblo de Salto. ¿Qué quiero decir con que está desprotegido el pueblo de Salto? Que trabajemos todos para tener un Salto mejor. ¿Qué quiero decir con un Salto mejor? Que no haya más merenderos como yo le decía y algunos de ellos a lo mejor reían en algún momento. Viernes, sábado y domingo. Que no haya comedores para los chicos porque habiendo comedores para los chicos es que los padres no ganan lo que tienen que ganar. Y que también a pesar que muchos hicieron y algún programa de televisión dijo Salto, el pueblo estrella, la pequeña Rafaela, con un porcentaje de desocupación muy chico. Ahora se dieron cuenta que no es así. Que Salto es un lugar a lo mejor privilegiado en la provincia de Buenos Aires. Pero es un lugar que está sufriendo, que está sufriendo muy mucho. A pesar de tener un campo muy productivo, muy productivo, tiene sectores que la están pasando muy mal. Eso que lo crean porque es de esa manera, de la única manera que podemos salir juntos. Que no abra ninguna brecha, que no hagan ningún odio, que no tengan odio porque tenemos que estar todos juntos. He visto cosas muy desagradables con una campaña destructiva, una campaña que realmente no merecemos tener. Somos todos hijos de este pueblo. ¿Qué otras cosas faltan cambiar y se va a encargar el frente de todos? Muchas cosas faltan cambiar, pero nosotros no podemos prometer porque la provincia prácticamente ya está en default. Es decir, no puede pagar. Ha pedido 4.200 millones de pesos, si no me equivoco, el viernes y se le va a poner muy complicado. El Banco Provincia va a estar vaciado de dólares. La Nación está vaciado con 42 pymes que han cerrado por día. La desocupación crece a ritmo denodado. Lo que tenemos que hacer es estar todos juntos porque la situación es totalmente complicada. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué vamos a hacer a la Rebagliati? Si yo la quiero hacer a la Rebagliati. ¿Qué vamos a hacer al puente de la Ruta 32? ¿Qué vamos a hacer al puente Valentín Vergara? Que trajeron las máquinas y no lo empezaron. Todo eso, todo eso. No podemos decir nada de eso porque realmente no ha pasado nada de eso. No se puede prometer en una situación muy incómoda como la que estamos viviendo. Bueno, Alessandro, felicitaciones por el triunfo. Gracias. Gracias al querido pueblo de Salto. Gracias a la militancia enorme que hay en Salto. A ustedes, es para ustedes.